Nuevo regalo en la página oficial de MGG chicos, están dando un orbe de velocidad de nivel 3. Vamos por supuesto a la página oficial de Mutant Genetic y Ladiators en Facebook y nos vamos a la publicación del 11 de marzo, donde celebran el día de San Patricio con la llegada del Leprechaun a la tienda. Directamente van a cliquear el link que está pues en el contenido de esa publicación que los llevará directamente al regalo. Les recuerdo, hagan todo esto mediante un navegador, sea tanto en PC o en móvil, no lo hagan por la aplicación de Facebook porque les va a marcar un error. Ya saben, navegador en tu celular, Opera, Google Chrome, cualquiera que te sirva para esto. Y así mismo estarían recibiendo su orbe de velocidad de nivel 3, que bueno, cae fantástico para cualquier mutante que lo amerite o lo necesite. Claro que sí.